Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Y ya saben cómo está la cosa Puro dos carnales Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vado Muchas han tratado de tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las amas y por los amigos Así como don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito A tu ropa de vida Vives pa' morirte y al perder la vida Vives pa' morirte y al perder la vida A cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Que así al estará acordando Pues mi madrecita santa Pero que tanto es tanquito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De investigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Pocas amistades A la más sincera La llevo en la lista Pocos los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Esa es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tengan Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y apoco no Arrasa Puro dos hernales señores De afinarte en eso Voy para adelante Y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Voy tranquilo En el camino Que conduce A mi destino Me han tachado De asesino De cabrón Y de malvado Y eso que soy buen pelado Nada más que ni me han tratado Estoy marcado Por el pasado Criticado Censurado No estoy libre de pecado Por eso Ni tiro piedras Vine al mundo A equivocarme Pa' que entienda Y pa' que aprenda No importa De donde venga Mientras sepa Donde voy Pa' los homeboys Siempre estoy De reversa No le voy Soy quien soy Puro padela El viejo De la vieja escuela Rebeldía Que se revela Cuando suena El acordeón Acá entre el humo Junto a los dos carnales Me los fumo Los vamos a quemar De a uno por uno Pa' ser un regional Como ninguno Lo ha hecho Y a bien pachecos Cantándoles estilo Nuevo León Del barrio Pa' tu rancho Esta canción Nada más Pa' que se tumbara El avión Aquí andamos Como dijimos Le chingamos Y lo cumplimos Pues ni modo Así es el destino Ay con que se Ni presumimos La medalla Dos, tres Se pone Que la gente Sea quien corone No pagamos Por este puesto Lo ganamos Con las canciones Ey fanfarrones Ya no hay cabales Muchas traiciones Muchos farsantes Giren su rollo No son reales Mejor de lejos Lo miro iguales Acá entre el humo Junto a los dos Carnales Me los fumo Los vamos A quemar De a uno por uno Pa' ser un regional Como ninguno Lo ha hecho De aquí Del que yo Cantándoles Con todo el corazón Del barrio Pa' tu barrio Esta canción Nada más Pa' que se tumbe En el avión Pa' que se caen De San Pedrito A Santa Con el cartel El sombrerito Que nunca me falte Guavila y Nuevo León Están que arde Y es cierto Que en los conciertos Sino en las bocinas De tu trocón El ponchigüero Mancha en la acordeón Sonando con estilo ranchero Yo soy rico Porque tengo a los que me dieron La vida A mi padre Y mi viejita Con sentida Con la mente Convencida De que nada Es para siempre Por lo pronto No me rajo Voy de frente Aquí todavía Comemos tortillitas Con frijoles Y aquí Seguimos abajo Siendo pobre Pero un beso De mi madre Me convierte En millonario Las palabras De mi viejo No están En el diccionario Con trabajos Hay monedas En el pantalón Y las cosas Salen bien Cuando es de corazón Mientras matemos El hambre Lo demás Me vale Madre Y aquí Seguimos abajo Viejones Puro los carnales Y no hay agüita En mi goma El tesoro Verdadero Solamente Son mis viejos Un abrazo Una caricia Un buen consejo Una familia Sincera Vale más Que todo el oro Y verán Que para mí Tener dinero No lo es todo Con trabajos Hay monedas En el pantalón Y las cosas Salen bien Cuando es de corazón Mientras Matemos El hambre Lo demás Me vale Madre Y pensar Que lo nuestro Prometía Tanto Y aunque sé Que de esta Me levanto No me deja De doler Pensar En lo que puedo Ser Ya no será Porque de querer Y si quiero Y aunque sé Bien que no debo Porque eso es rogar Y no se me da Y aquí la pregunta Del millón ¿Quién tuvo La culpa Tú o yo? Hoy sale Sobrando Ay Pues no me diste La razón ¿Y qué se supone Debo hacer? Si voy a buscarte O no volver Me quedo sentado Ay O tal vez Tenga que correr Estoy en la etapa De la negación No sé Si me quieres O de plano No Y me duele Un chingo Ay La pregunta Del millón Ay Ay ¿Y quién tuvo La culpa Mi reina? ¿Usted? O yo Y puro Dos carnales Y pensar Que tal vez Esto no era Pa' tanto Pero los planes Cambiaron Tanto Que cambiaste También Tú Y duele Porque eras Mi plus Ya no será Porque de querer Y si quiero Y aunque sé bien Que no debo Porque eso es rogar Y no se me da Y aquí la pregunta Del millón De la negación No sé si me quieres O de plano No Y me duele Un chingo Ay La pregunta Del millón Ahí va este corridazo Se llama El Donadie Los Farmers Y los dos Carnales Aquí en la sombrita Me prendo Me prendo un blon Requiere un relax La mente Recuerdo todo esto Y como empezó Un Donadie Pa' mucha gente Ahora mis muchachos Dicen patrón Estamos a lo que ordene Ando relajado Es que así soy yo Me gusta andar bien sonriente Mas no se equivoquen Vámonos hoy Y eso lo sabe la gente A como me tratan Los grato Y yo Así las cosas Mariente Y en los antros Disfrutando Con botellas De las buenas Van brindando Festejando Voy llegando Y las muchachas Se me quedan mirando Será el sombrero De lado Con la escuadra Que en el cinto Va brillando Y jale ese primo Y así suenan Los farmers Y los dos carnales Parientes Puro final Te veo sin compas Más vale tener fama De cabrón Que ser pendejo De varios Y ya estás Entrado Y hace chingón Y eso lo aprendí En el barrio Me gusta Llevármela Tranquilón Y también Tiro putazo Con altas Y bajas Pero aquí voy Pa' adelante Como siempre Si la mujer Pide una Louis Vuitton Yo se la compro En caliente Ahorita se puede El gusto Le doy Al cabo Hay billete Verde Y en los antros Disfrotando Con botellas De las buenas Va brindando Festejando Voy llegando Pero las muchachas Se quedan mirando Será el sombrero De lado Con la escuadra Que en el cinto Va brillando Que odiatero Bien ranchero Y aún así Las morritas Me andan Perreando Mis amigos En esta noche Las nuevas voces Del corrido Te entregan La siguiente melodía Se llama Me vale madre Que esté saliendo Con la competencia Con la competencia Que tus amigas No sean Buena influencia Y te lo vendan Y te lo vendan Y te lo vendan Con un buen partero Yo no estoy ardiendo Y te lo vendan Con la competencia Con el hombre Que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme Por quererme Por quererme Enredándote con otro Vas a poderme Vas a poderme olvidar Pero a mí Dime vale madre Y me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa La boda Que te están garantizando Con el Jesús En la boca Debe estar Debe estar En tu madre Santa Cuando recibe noticia La señora Que su hija No se aguanta Dime vale madre Que te compare Con una cualquiera Que te levanten Por la carretera Seguramente Para provocar Para devastar A mí me vale madre Que amanezcas Encurada Con el hombre Que no amas Porque está desubicada Está dañando Tu imagen Por quererme Enredándote con otros Vas a poderme Olvidar Pero a mí Me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa La boda Que te están garantizando Con el Jesús En la boca Debe estar En tu madre Santa Cuando recibe noticia La señora Que su niña No se aguanta Si te vas a marchar Si te vas a marchar Con el alma Con el alma herida Dudo que haya otros brazos Que puedan guiarte Hacia la salida Si te vas a manechar Que te vaya bien Que te vaya bien Es lo que puedo Desear No supiste Qué hacer Y ahora Es mi dolor Me da las respuestas A tantas preguntas Para resumir Te quedo Grande Mi amor Llévate 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 Y si tiene que haber Un culpable Con gusto Diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate 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 Todo Al final Que no quiero En la vida Volver a saber Más de ti A ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Llévate, llévate todo y si tiene que haber un culpable con gusto diré que fui yo Quemarte en la hoguera de mi desprecio será lo mejor Llévate, llévate todo al final que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona que tuviste en tus manos al amor de tu vida y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida en tus manos y lo dejaste ir La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos Pagando por la vida soy un hombre aventurero, amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba, por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chingar su madre Mi amistad no es de menta, yo la doy si la respeta Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Cuando me piden paro, con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho y ser humilde, diabolengo Siempre me ven sonriendo, la vida es un momento Y aunque me vaya bien jamás lo andamos presumiendo Hoy tiempo pa' rencores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentera El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gancho, con amigos del rancho Y aunque me lo repitan, seguiré siendo un borracho Si te vas a marchar Decir que te llevas, mi vida está de más De qué sirve seguir, con el alma herida Dudo que haya otros brazos que puedan guiarte hacia la salida Si te vas a marchar Que te vaya bien, es lo que puedo desear No supiste qué hacer, y ahora es mi dolor Ni da las respuestas a tantas preguntas para resumir Te quedo grande, mi amor Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Que Martín Loguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo al final Que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Llévate, llévate todo Y si tiene que haber un culpable Y si tiene que haber un culpable Con gusto diré que fui yo Quemarte en la hoguera De mi desprecio Será lo mejor Llévate, llévate todo al final Que no quiero en la vida volver a saber más de ti A ver quién te perdona Que tuviste en tus manos Al amor de tu vida Y lo dejaste ir Tuviste al amor de tu vida En tus manos Y lo dejaste ir A la vez de este corridazo Se llama el Donadie Los Farmers Y los dos carnales Arriba Michoacán Y Coahuila Chavalones Échale dos pa' caco Aquí en la sombrita Me prendo un blon Requiere un relax la mente Recuerdo todo esto Y como empezó Un Donadie pa' mucha gente Ahora mis muchachos dicen Patrón Estamos a lo que ordene Cuanto relajado es que así soy yo Me gusta andar bien sonriente Tema no se equivoquen Vámonos hoy Y eso lo sabe la gente A como me tratan los grato Y yo Así las cosas pariente Y en los antros Disfrutando Con botellas de las buenas Van brindando Festejando Voy llegando Y las muchachas Se me quedan mirando Será el sombrero de lado Con la escuadra Que en el cinto va brillando Y jale ese primo Y así suenan los farmers Y los dos carnales parientes Más vale tener fama de cabrón Que ser pendejo de barrio Si ya estás entrado Ya se chingó Y eso lo aprendí en el barrio Pero me gusta llevármela tranquilón Y también tiro putazo Con altas y bajas Pero aquí voy Pa' adelante como siempre Si la mujer pide una Louis Vuitton Yo se la compro en caliente Ahorita se puede El gusto le doy Al cabo hay billete verde Y en los santos disfrutando Con botellas de las buenas Van brindando Festejando Voy llegando Pero las muchachas Se quedan mirando Será el sombrero de lado Con la escuadra Que en el cinto va brillando Que odianero Bien ranchero Y aún así La morrita Me anda perreando Pocas amistades A la más sincera La llevo en la lista Pocos los amigos Los que me ayudaron Y eso no se olvida Los que se pasaron Ahora vienen solos Es hipocresía No quieren lo que tengo Quieren o lo tenga Y esa es pura envidia Yo no tengo nada Pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo Siempre está mi mano Y esa vale oro A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todo Y cuando se ocupe Si se ocupa Lupe Le damos con Toño Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores De afinarte en eso Voy para adelante Y eso va dejando Varios ofendidos Ahora que se ofrece Le diré una cosa A todos los ardidos Que si en su momento Me brindaron algo Estoy agradecido Pero no fue dado bien Que me chingaron Y no fue el ratito No estoy presumiendo Ni fanfarroneando Ese no es mi estilo Nomás les aclaro Que no soy dejado Ya que estoy al tiro Ese no era el punto Pero aprovechando Y cantando les digo Que soy buen amigo Pero también malo Si soy enemigo Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Envidiaba al chavo Gracias por ver el video.